Entre nubes e intenso oleaje, las playas del destino turístico de Cancún en Quintana Roo viven los embates de la onda tropical número 6. Esto en la víspera de la entrada del huracán Berry, que se ubica a 2.000 millas al sureste de esta costa. Hay que tener cuidado con la entrada al mar si está fuerte el oleaje. La bandera roja anuncia el peligro de ingresar al mar y con vientos de hasta 130 millas por hora, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre el desplazamiento de Berry a territorio mexicano. Todo indica que pueda ser el jueves que comience a acercarse a la península de Yucatán y que el viernes puede estar impactando como un huracán de categoría 1. En su gira por Quintana Roo este domingo, el presidente López Obrador afirmó que su gobierno monitorea de cerca la trayectoria de Berry. Estamos pendientes por el Pechón Civil y la Secretaría de la Defensa y de Marina. Se fue demasiado el agua que cayó. Las lluvias torrenciales inundaron la comunidad de Xuljá, en Chetumal, Quintana Roo. Y en las calles, habitantes cruzan con el agua hasta las rodillas y automóviles quedaron varados. Es en los encharcamientos que nos afecta para movilizarnos. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, los estados afectados por lluvias son Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. Mientras que en la frontera norte, Protección Civil inició un operativo para disuadir a los migrantes a cruzar por el río Bravo ante el aumento del caudal. Por ejemplo, en Matamoros tenemos aproximadamente 20, 25 personas migrantes. Se les ha invitado a que pasen al albergue. Y Zahík es uno de los migrantes que quiere cruzar, pero ante el riesgo dice que lo mejor es esperar. Mucha gente lo hace porque se desespera, porque quieren llegar rápido al destino, pero pues va de la mano también el riesgo de poder dejar a un familiar ahí en el río y cuando lo recupera uno. Mientras que en Zapopan, Jalisco, tres jóvenes fueron rescatados de un arroyo que se desbordó. Protección Civil aún busca a uno de ellos. La Comisión Nacional del Agua informó que se mantiene vigilante de la trayectoria de Berl y además anunció que mañana a las 12 hora local dará una conferencia sobre los últimos avances. Mientras tanto, en el estado de Quintana Roo, autoridades activaron la alerta azul, que significa peligro mínimo. Sin embargo, llamaron a la población a alertar precauciones. Joana, es la información. Regreso contigo. Gracias. 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 Gracias.